Buenas buenas muchachos de youtube, aquí Fede, xx58 trayendo un nuevo video En este caso el evento del caso de MIA, el robot de limpieza El cual es muy simple, nosotros trataremos de conseguir estos marcadores Que nos sirven para poder desbloquear partes de lo que vendría a ser un laberinto, un puzzle común El cual nosotros usaremos los marcadores para poder desbloquear una parte del mapa Y luego podremos girar las fichas o las piezas, como quieran, así girándola Para poder resolver el laberinto Una vez que hayan completado cada parte, irán consiguiendo recompensas E iremos avanzando en el evento Para poder conseguir estos marcadores, ustedes deben cumplir ciertas tareas Ustedes van siempre a la parte de misiones Y en la parte de misiones tienen la parte del evento Y acá le dicen cómo conseguir los marcadores Las misiones las haremos a diarios, al menos a diario la daremos la mayoría Después tenemos algunas que nos irán pidiendo más Por ejemplo, gastar hasta 600 puntos de energía Por lo tanto son algunas cuantas acumulativas También tenemos algunas del Temple of Trials No hay demasiadas cosas que hacer Ustedes ya saben, ponen Proceed Y les manda automáticamente a la sección que tienen que hacer Pero es lo básico de siempre Hacer operaciones, fitness Y alguna que otra función de lo que corresponde al grindeo diario No es que haya algo especial Y después simplemente siguen jugando el evento Y ya está Si tienen nada de duda me lo dejan en comentarios Y si no, hasta el próximo video Bye bye